Bueno, vamos ahora con más información. El vicepresidente de la República ha informado que se está trabajando en conjunto con autoridades mexicanas para abordar todo este tema de la crisis migratoria, en donde están inmiscuidos también miles y miles de hondureños. Por supuesto, la comunicación con ellos ha sido muy importante. De hecho, yo hoy recibí la visita del señor Romeo Ruiz, embajador de México, para tratar ese tema. Pero ha sido básicamente más con las autoridades de la parte del otro lado de México, quienes han estado interesados y que son los que están recibiendo a las personas que ya han pasado. Es un problema binacional que tenemos que resolver de forma correcta. Es que con el sistema de Naciones Unidas hay un apoyo muy particular. Y tanto UNICEF como OPS y el Ministerio de Salud han estado muy pendientes de ver qué puede pasar con los niños. Nosotros hemos girado una instrucción muy clara a las autoridades migratorias que ningún niño que venga sin documento puede entrar, aunque venga acompañado, pero si no trae documentación no debería. Quienes han ingresado han traído los documentos correspondientes. Ustedes saben que no podemos por el CA4 evitar el ingreso de las personas. Sin embargo, esa es la idea. Ellos que son los más vulnerables puedan tener alguna atención particular. Gracias. Gracias. Gracias.